bienvenidos a su canal del bitcoin channel donde hablamos de todo de cripto y bitcoin ustedes no saben nada de cripto yo tampoco pero juntos los vamos a aprender y hoy vamos a ver porque grabó este vídeo ya había grabado uno de hecho que fue oficialmente el primero pero no lo he subido porque excedía el límite de tiempo que tengo en estos momentos en la cuenta del youtube pero la situación es que quería grabar hoy este vídeo por una situación muy histórica muy mágica que está pasando en este preciso momento bueno ya tiene un rato de estar sucediendo pero es esto que está por aquí miren esta belleza bitcoin en 20 mil 732.33 centavos punto 34 centavos punto 37 centavos y así consecutivamente miren esta belleza y al fin logramos romper esta resistencia de hecho tuvimos un all time high con ese inglés tan precioso que tengo un máximo alto de la historia aquí en este momento en estas candelas que están por aquí vamos a ver cuál fue realmente aquí tenemos 19 mil 873 19 mil 915 fue el alto del día del 1 de diciembre buena forma de empezar el mes ese día tuvimos el alto más alto de la historia hasta ese momento y tenemos entonces aquí esta resistencia desde hace mucho tiempo vamos a ver todos los que han estado en bitcoin no son nuevos como lo que vengo siendo yo bueno ya tengo algún tiempo pero sin saber nada igual la cosa es que aquí tuvimos el 17 de diciembre de 2017 18 19 20 hace tres años y casi a la fecha miren esta belleza el 17 de diciembre queridas personas fue cuando tuvimos el último la última vez que rascamos los 20 mil dólares porque realmente todos tienen en su mente que fueron 20 mil pero no fueron 20 mil fueron realmente 19 mil 891 con 99 centavos como si fuera oferta de 9 99 eso fue el 17 de diciembre el 2017 y ahora nos trasladamos al momento de hoy miremos cómo vamos ahí pasando por la historia no miramos nada pero al final aquí estamos hoy un glorioso 16 de diciembre del 2020 rompimos finalmente esta resistencia que había estado ahí por muchos años que había sido solo una ilusión que todos que muchos contaban y le contaban a sus nietos yo vi cuando llegó a 20 mil dólares y ahora podemos contarles yo vi cuando pasó los 20 mil dólares y ahora podemos contarles yo vi cuando pasó los 20 mil dólares mil dólares porque finalmente pasamos los 20 mil dólares en bitcoin entonces miren esta belleza que tenemos aquí como rompió esta es la candela diaria como podemos ver por aquí es la candela en el tiempo diario esta es una candela de un día miren para empezar porque es que se iba a romper esa resistencia tenía que ir boom con todo no se iba a quedar por aquí verdad así como solo le iba a hacer así a rascar y ya no tenía que dar un buen puñetazo y eso es lo que está haciendo entonces ahorita en este momento según mis consideraciones de lo que he visto tenemos un tiempo de mucho FOMO de aquí en adelante y eso espero y esperamos para los que tenemos invertido en cripto que de aquí en adelante entren muchas personas y hay que tener cuidado con esto porque es en esos momentos de FOMO donde empieza a subir como loca la cosa como lo está haciendo en este momento de hecho que si está subiendo bastante rápido y es en esos momentos donde empieza a dispararse todo y poco a poco van saliendo las personas hasta que hay alguien que le toca pagar la piñata verdad vos entonces hay que tener cuidado con no ser esas personas que pagan la piñata únicamente y vemos aquí este relajo que tengo que realmente fue fui poniendo mis niveles ahí hasta cierto punto y teníamos aquí una resistencia que estuvimos unos días y esto es algo que quiero ver que es muy interesante como pasamos algunos días de incertidumbre de hecho cuando estábamos por esta área de aquí yo ya estaba pensando que había terminado el bull pattern y que íbamos a retroceder sin embargo no fue así gracias a Dios no fue así y tenemos ahora la oportunidad de ver cómo se rompió finalmente la resistencia y miremos aquí que habíamos llegado aquí a esta altura de 19 mil 400 luego lo rompimos y quisimos romperla de 20 mil pero no sucedió al día siguiente se regresó se vino todo por la borda y realmente en el primer momento en el que fue un gran susto y cuando estábamos en ese momento porque ahorita todo se mira precioso pero cuando uno está en el momento y pudimos ver esta candela de por aquí este par de días que bajó de 19 mil a 16 mil 413 en tan solo dos días entonces fueron momentos en los que realmente uno duda si si está haciendo lo correcto en su vida y en su porvenir y pero la situación es que luego regresamos y tuvimos un segundo intento y luego tuvimos todavía aquí una pequeña subida y después empezó a bajar otra vez aquí fue donde yo pensé que ya se nos había ido el aire porque ya iban prácticamente tres intentos y lo vemos aquí de hecho tenemos uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí y estos de rebasar la que habíamos puesto anteriormente entonces yo pensé que ya se había ido el flow pero resulta ser que no porque aquí tuvimos una baja después de esta resistencia y después regresamos con mucha fuerza vamos a verlo en un time frame más pequeño miramos aquí cómo fue la situación cómo fue la historia y la cosa es que en estos momentos y luego en estos momentos fue cuando se sentía así dudosa la situación de si iba a tratar de pasar los 20 mil y realmente qué bueno que lo hizo estamos todos muy felices estamos celebrando una candela verde navideña para la época muy bonita muy preciosa con su mecha aquí arriba esto es las cuatro horas vamos la otra era del diario y realmente yo estoy feliz por bitcoin lo felicito aunque realmente para ser sincero ahorita no tengo invertido en bitcoin sino que yo tengo aquí en la seño light coin que es en la que más invierto porque porque soy raro para empezar raro en el sentido de que me gustan otras monedas que la principal que es bitcoin porque porque la icon para mí es más fiable y es un asset que uno sabe más en qué rango se maneja y también tiene muy buenos retornos aquí podemos ver una performance de un imagínense en tres meses 79% miremos bitcoin sólo para para comparar un poco aquí la situación le quite la banderola vamos a ver 81% bueno si estuvo muy bien bitcoin realmente ahorita no sabe sabría probar mi punto pero la situación es que normalmente si light coin está en 43 uno sabe que está barato si está como ahorita que está en 89 uno sabe que está en un término medio alto si está en 120 uno sabe que está por las nubes y es bastante tiene muy buenos retornos y tiene estas candelas que me gustan bastante que de un momento a otro boom tira un cuentazo y entonces uno agarra el cuentazo y puede tener ganancias y es un asset que después después de bitcoin es bastante tiene muy buenos retornos porque si lo comparamos con otros como link que también le pongo el ojo y dot que es otro que no sé ni por qué le pongo el ojo pero se lo pongo porque creo que tiene futuro light coin es una muy buena moneda y la situación es que gracias a dios ayer estaba yo por aquí viendo la situación como estaba y compré alrededor de 80 entonces porque estaba como por aquí la situación 82 y dije dentro de esta resistencia que se está manejando en ese momento que tenemos aquí no sé porque me estoy agarrando la oreja que tenemos aquí en la resistencia y aquí tenemos el soporte entonces estaba como por aquí yo dije en 80 es un buen precio y de hecho llegó puse 80 75 y llegó bajo y luego gracias a dios subió la situación y ahorita estamos en un precioso 80 89 entonces estamos bastante bien fue un buen momento para comprar y ahorita estamos viendo cómo se crea la historia porque bitcoin siempre se jala a todos sus demás hermanitos a sus muchachitos y a sus amiguitos y se los lleva para arriba a todos entonces eso fue básicamente el video de hoy quería aprovechar para grabar en estos momentos el que ahora será oficialmente el primer video del bitcoin channel así que nos miramos en la próxima la próxima justin la próxima well y y